Música Es tan incómoda mi cama Me hace dar vuelta por los pensamientos de que hago mañana Me acuerdo de eso, plano, esa mente plana Que quise tener pero no me deja mi gana De soltarlo, últimamente no me aguantaba Pero mi voz entre el silencio se alzaba Desde allá que no dormí, imagínate Algunas deudas me están dejando fuera con bate Y yo con los dedos, con chocolate Y vuelta y vuelta y vuelta y mate Loco, recatate Es absurdo, lo dijo Albert Replantarse cosas que no sean relevantes Cómo ser, cómo quiero, cómo tendré que ser Porque se cambian las caretas, depende de este huaquer La gente se separa en dos líneas continuas Lo feliz de la ignorancia y lo triste del que averigua Difícil dormir, seis tiros en la zona Lo viven los pibes, reciben clonas Queda en la lona, la moral Entran a volar neuronas Girarle, tranquilizar, todo joda Permiso, tengo algo que soltar Nega no sleep La angustia no deja dormir Nega no sleep Los sueños no dejan dormir Nega no sleep Nega no sleep Nega no sleep Yeah La angustia no deja dormir Nega no sleep Nega no sleep Nega no sleep Los sueños no dejan dormir Nega no sleep Nega no sleep Adiós.